Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Domingo de fútbol y empezamos con los resultados de la Serie A porque se jugaron 5 partidos en Italia. Fiore 2 a suelo 2, Specia 1 en Poli 1, Sampdoria 1, Venecia 1, Torino 1, Gela 0 y el último de ellos fue para el Napolitano con gol del Mas sobre el AC Milan al que le anularon el gol del empate al 90 por un offside. La tabla de posiciones queda entonces con el Inter líder con más ventaja porque quienes eran segundo y tercero perdieron sus juegos. Ahora el segundo es el Napoli con 4 unidades menos que el Inter, tercero Milan y cuarto Atalanta. Nos vamos a Francia con el doblete de un jugador sobre el cual Leonardo, el director deportivo del PSG, habló y fue realista sobre su futuro pero ya vamos con ello porque primero la clasificación parisina en casa del famoso fake news. Bueno, no jugó Messi, no jugó Neymar obviamente y si lo hizo el español Sergio Ramos. 3 a 0 el resultado, como les comentábamos, doblete de Mbappé, uno de ellos de penal y uno de Icardi. Con 6 partidos aplazados y solo 4 jugados de la jornada número 18, concluyó hoy un día más de fútbol en Inglaterra. A primera hora el líder del certamen visitó al nuevo rico para darle una lección de fútbol. 4 a 0 el resultado del compromiso y en los otros dos encuentros del día empate a cero entre los Wolves y el campeón de la Champions y 2 por 2 el apasionante juego entre Tottenham y Liverpool. Con solo estos cuatro partidos jugaron los cuatro primeros de la tabla y ahora el City se aseguró más ventaja en la punta. Tres puntos sobre el Liverpool y ya seis sobre el Chelsea. El Arsenal que ganó ahora suma 32 unidades. Turno para la liga en donde hoy se jugaron cuatro partidos con tres victorias locales que fueron la del Granada, Athletic y Getafe. El último partido se jugó en el Santiago Bernabéu entre el líder y el penúltimo de la tabla que aún sin disparar al arco en todo el partido logró empatar a cero con el Real Madrid que venía de 10 juegos consecutivos ganando. La tabla aún sigue con el Madrid al frente del campeonato. Sevilla se acerca y tiene un partido menos. Real Betis 10 puntos abajo del blanco y el Rayo Vallecano, el equipo del Tigre, ya es cuarto con 30 unidades. Como ya sabemos, el Borussia Dortmund se ha quedado eliminado de la Champions League y en la liga local cada vez está más lejos del líder de siempre. Ante esta situación, los goles de Arlene Holland piden a gritos un equipo que lo pueda llevar a lo más alto del fútbol mundial y por ello se habla de diferentes clubes interesados como el Barça, el Bayern, el Chelsea y el City. Pero entre tantos, un nombre específico fue revelado por el mismo CEO del Borussia Dortmund que durante una entrevista para Bild habló así. No importa a dónde vaya, todo el mundo me aborda con el tema Holland. Solo sé con seguridad que el Real Madrid tiene un gran interés en él. Podría nombrar a otros 25, pero en este caso lo sé con seguridad. Confirmó Hans-Joachim Watzky. Y nos vamos entonces con la otra joya más preciada del mercado. El mercado de fichajes empieza con la llegada del nuevo año y Kylian Mbappé ya podrá negociar legalmente con el club que quiera. Los días avanzan y la incertidumbre se apodera de la directiva parisina que así ha quedado plasmada en la última entrevista concedida por Leonardo. Es una situación complicada. Nos gustaría que se quedara toda la vida, pero tenemos que respetar su posición. Creo que todavía hay posibilidades de que renueve. Aseguró el director deportivo del PSG dejando claro que la posición del jugador es diferente a lo que quiere el club y por consiguiente ya asume que Kylian está más cerca de salir que de quedarse en el PSG. Se disputó Der Klassiker en los Países Bajos, el duelo que enfrenta al Feyenoord y a la Ajax y fue victoria para la visita 2-0. Primero gol en contra y después Tadic de penal sentenció el partido. En su regreso a Amsterdam, furor máximo de la hinchada Jayset en el recibimiento a sus jugadores y así lo grabó Tagliafico. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!